¿Cuál es el punto de los juegos? ¿Te impresionó que te trajera un derecho, que te pusiera la zurda, el dirigente Urrueta? ¿La labor de Michael Roth en el día de hoy por el equipo de las Águilas? Increíble, increíble, increíble. O sea, la verdad, es increíble, no hay palabras y bueno, ha hecho un buen trabajo. Bueno, gracias Camargo. ¿Qué pasa que le bateas también al Lisey? ¿Qué significa irse a Santiago con la serie dominando la una por cero? O sea, bueno, lo dije antes, hay que empezar el juego, o sea, sería algo cómodo para nosotros, o sea, la verdad, llegar a casa con una victoria. Y bueno, la verdad, los muchachos se fajaron.